I'm all the way up I'm all the way up Yeah Nadie me para, yo voy pa'lante Ahora me escuchan en los autos pa'lante Siempre que salgo, visto elegante Pa' las bebecitas, la trompa elefante Fumando puro, lente oscuro Llegan los culos, yo ni más puro Chavo en cubo, moderno nubo Me veía abajo y ahora me era como subo Ahora con Chosen Few, cobrando todos los views Se me rompían los tenis, usaba Crazy Blue Ahora las gamas blue, las retro cara y las yeses más negas Me llegan primero que vamos a la pan Con blones festejo, pendejo, yo no me dejo Y soy tan hijueputa, que el diablo me pide consejo Cuando yo me muera, quiero que me enrolen y me fumen Cuando se arrebaten mis panas, me vean en la nube Antes tenía la chat, ahora tengo todas las toro Y prender a bañar, ahora todas son en oro Ahora todos quieren grabar, les picheo y les ignoro Y las que no querían chingar, ahora todas me hacen coro Que más me yote, como es la fama Los que me vacilaban, ahora todos me lo maman Yo les picheo y me difaman Y ahora todos frontean, ni que yo si es mi palo Flaquito tatuado, del brazo a los nudillos Prendo un blog y me empastillo, dame el dos del cigarrillo No quiero nuevos amigos, yo sigo con mis corillos No me doblego ante nadie, solo a Dios me la arrodillo Antes todas me pichaban, ahora yo picheo Ya no sufro por amor, ya yo no me arrocheo Todo el día rebastado, sin cojones todo el mundo Hablando de dinero, no paro ni un segundo Vi a la que me gustaba, ya no me lo para Ahora mis putas son finas, son de la cara Un par de prepagos, que ni les pago Que chingan por pauta por decir que me la cago I'm all the way up Nothing can stop me I'm all the way up I'm all the way up L.A. El dominio, hijueputa Locumible, irreal, nega Néstasi, el ministr I'm all the way up, nigga Estoy subiendo ID, papi Por más que me meta en el pie, oíde, chorre, cabrones Yeah, uh-huh, yeah Boy Wonder Chosen Few De la Real Music, baby Uh-huh, 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 yeah Gracias por ver el video.